Radio Uva, 87.9, conectada con vos. Comienza la columna de Oscar Chilkowski, profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires y sus peripecias jazzísticas. Hola, Oscar. ¿Cómo te va? Teníamos algo pendiente del sábado pasado. Sí, vamos a seguir disfrutando de un pianista, compositor, arreglador y profesor nacido en Buenos Aires que vive en Estados Unidos. Gran pianista, Leandro López Varady, siguiendo con ese recital inolvidable que organicé en Jazz and Pop con el piano acústico. Del Negro, el nuevo piano acústico, acompañado en el trío por Oscar Junta en batería y Juan Bayón en contrabajo. Un recital extraordinario. Vos sabés que López Varady... A ver, pianista, compositor, arreglador y profesor, como has dicho, nacido en Buenos Aires en el 68, licenciado en música por la UCA, con medalla de oro en el 92. Entre el 92 y el 99 enseña piano, contrapunto, orquestación, composición. Entre el 92 y el 99 enseña todo eso en dicha universidad. Entre el 96 y el 99 realiza distintas giras por Asia como parte del Day Young Quarter. En el 97 en Singapur y Seúl, Código del Sur. Ah, además por Asia, impresionante. Desde el año 99 vive en Chicago, Estados Unidos y ha tocado en los lugares de jazz más renombrados de dicha ciudad, nuestro compatriota. Ha tocado en The Green Mill, The Jazz Showcase, Andy and Jazz Club, Pop for Champagne, The Green Dolphin Street y muchos otros... Notable músico sinfónico, además. Terrible, un carrerón impresionante. Desde el 2001 se desempeña como director musical del San Martin Episcopal Church como pianista, compositor, arreglador, profesor en Chicago y sus alrededores. La verdad es que cuando esté en Buenos Aires, Leandro López Varadí, sería muy lindo que lo trajeras. Desde ya su tío lo va a convocar. Escuchemos parte de ese recital. I Hear a Rhapsody. I Hear a Rhapsody. I Hear a Rhapsody. ¡Gracias! 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 Que lindo clima general para iniciar el otoño. Con gran lucimiento de los instrumentistas, los tres. Y particularmente de Leandro López Varady, nuestro querido compatriota y tu sobrino. existen distintas versiones de la bellísima composición I Hear a Rhapsody, muy difundidas una de las que más me gustan es la de John Coltrane del álbum Lush Life editado en el 61, grabada en 1957, otra es la del pianista Bill Evans acompañado por el guitarrista Jim Hall, maravilloso dúo del álbum Under Current de 1962 por último una que recuerdo con mucho agrado porque la escuché siendo muy niño sentado sobre las rodillas de mi hermano Luis escuchando el Hit Paré en los años 40 la gran orquesta de Tommy Dorsey con su cantante Frank Sinatra rescatada de una emisión radial del disco The Sound Is You hay un tema estándar que encaran los pianistas Bye Bye Little Blackbird ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a hacer Charlie Parker. Billis Bond. Gracias. 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 Estamos Billis Bond en esta versión que nos permite adentrarnos a los que sabemos poco y nada de esto en el arte de Leandro López Varady un músico joven aún que reside en Chicago y que Oscar Chikoske nos trajo de la mano para conocer como siempre cosas nuevas cosas que no han tenido la difusión que merecen y que nosotros agradecemos con ganas Oscar. gran músico, gran músico, gran persona. Te quiero Leandro López Varady. Viva el Jazz. Doctor Oscar Chilkowski, periodista, productor y profesor consulto de la UBA.